¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Primero de todo, porque veo que a algunos, bueno, les cuesta entender según qué cosas, ¿no? Vamos a ver, en el último vídeo dije que quien no viniera ahora, luego que no viniera a interesarse a venir a unas entrevistas en YouTube, ¿no? Es lo que dije. Ahora me interesa. Me interesa porque creo que tienen algo que decir. Y quizás más adelante, en las elecciones, o quizás si prospera la moción de censura, también tengan cosas que decir. Pero ya a mí no me interesará. Yo solo digo que cuando llegue el momento y quieran venir al canal para promocionarse, yo les diré no. Que yo he hablado con Víctor Font en privado, él me ha dado sus explicaciones y yo he hablado con él de lo que me ha parecido mal. Y ahora él me está escuchando y seguramente podrá decir la suya. Porque hacía tiempo que quería realizar esta entrevista y hoy, seguramente sin este vídeo, sin el vídeo que hice hace dos días, esta entrevista no estaría aquí. Y lo hago sobre todo por vosotros, porque yo creo que Víctor Font en este canal, como precandidato del Barça, tiene que estar. Porque yo vivo muy bien, ¿no? Hago un vídeo de 10 minutos, de 8 minutos y ya está. Y fin del asunto. Y me libro de todo. Hago un vídeo opinando y ya está. Vale. Pues no, quiero traeros más cosas. Y eso es lo que intento hacer cada día. Víctor Font, precandidato a la presidencia del Barça para las elecciones de 2021. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Un placer, buena tarde, buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia también. Estoy muy contento de que estés aquí. Y bueno, si quieres decir algo de mi último vídeo, aquí hay libertad total. Si quieres rajar de mí, raja. No, no, pero qué bueno, en absoluto. Y ahora te escuchaba decir que gracias al vídeo estamos aquí hablando. Bueno, me gustaría... Creo que sí. Bueno, me gustaría pensar que no en el sentido de que nosotros hablamos absolutamente con todo el mundo y lo que sí que hizo el vídeo es que algún seguidor tuyo hizo referencia en Twitter y yo que intento activamente ver qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, qué opiniones hay, pues me di cuenta que había esta solicitud porque yo no tenía ni constancia de que habías pedido una entrevista. Te contacté creo que de forma súper inmediata, hablamos por teléfono y 24 o 48 horas después aquí estamos. O sea que encantado, un placer. Muy bien. ¿Viste ayer, vio ayer el Barça de Koeman? ¿Qué le pareció? Primer partido de pretemporada, pocos días de trabajo con todo el equipo contra el Nasdaq. Nada, yo creo que partido no para sacar ningún tipo de conclusión. Laporta llegó a un club tocado, podríamos decir tocado, bastante tocado, en una época complicada, ¿no? Con la herencia de Joan Gaspard. ¿Usted recibiría la herencia de Bartomeu si acaba ganando las elecciones? ¿Se ve como el nuevo Laporta por filosofía parecida, por juventud? ¿Se ve como el Laporta del 2021? La realidad es que es verdad que el club está mal y que el reto es mayúsculo. Yo creo que incluso hacer comparaciones con el 2003 cuesta, ¿no? Porque incluso todo lo que es el entorno, el mundo, contra quien competimos, incluso la realidad del club es muy distinta a la del 2003, con lo cual hacen falta soluciones muy diferentes a las que en el 2003 nos llevaron al éxito. ¿Cómo valora la gestión de Josep María Bartomeu y Flureta? Bueno, pues pésima, ¿no? Cualquier junta directiva siempre hace cosas bien, pero el balance global es lógicamente muy malo. Yo creo que al nivel del balance que hubo en la época de Gaspar o incluso peor. Es el peor presidente de la historia, digamos. Sí, sí, yo creo que en los últimos tiempos se han hecho méritos para encabezar el ranking. Si al final consiguen las firmas, ¿Bartomeu dimitirá para no verse de alguna manera avasallado en un referéndum posterior? Pues la verdad es que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que es importantísimo aprovechar también la oportunidad que me das, Víctor, para que la gente entienda, porque yo creo que ha habido cierta confusión sobre la importancia de esta moción teniendo en cuenta que hay elecciones en marzo. Si esta moción prospera, esta junta directiva dejará de tomar decisiones en el mes de octubre. Es decir, dentro de un mes. Si esta moción de censura no prospera, esta junta directiva va a tomar decisiones hasta junio, hasta final de junio del 2021. Meses en los que hay que tomar decisiones muy relevantes para el futuro del club. Un crédito, ¿no? Bueno, hay temas del Spay Barça, hay temas relacionados con patrocinios como el de Rakuten y Beko, que hay que renovar, hay que renovar la plantilla, hay que renovar a Messi, hay que convencer a Messi para que se quede. ¿Sigue Rossell en la presidencia? O sea, dicho de otra manera, ¿estando Rossell el presidente en la sombra? Pues esto, lógicamente desde fuera es muy difícil de poderte contestar. Bueno, yo lo que sé es que, lógicamente, el presidente Rossell es quien puso y quien designó al presidente Bartomeu y que buena parte, si no todos los directivos que hoy en día quedan, son gente muy próxima a Sandro Rossell. Escuché una cosa, hay unas polémicas declaraciones suyas sobre Ronald Koeman, yo le quería preguntar claramente y espero que usted me responda claramente también. Si Koeman al final hace un grupo, un grupo sólido, un grupo que funcione y logra títulos y usted gana las elecciones, ¿seguirá como entrenador? Porque Ronald Koeman, además, dijo, yo quiero contentar al nuevo presidente. Lo dijo en su presentación. Yo creo que la respuesta la tendría que haber dado de otra forma para que se hubiera entendido bien y ahora te la doy, te doy la respuesta corta para que veas que no huyo de darte incluso el titular, pero luego elaboro. Y la respuesta corta es, esta decisión la tomaría Xavi. Ya, pero Xavi sería el entrenador, ¿no? Entonces, Xavi es la persona, es la pieza angular, es la persona con la que hemos trabajado el proyecto fútbol para los próximos diez años. Ya, pero Víctor, entonces, según tu respuesta, lo que me puedes llegar a contar, que está muy bien la aclaración, la verdad, porque los titulares, la verdad. Yo puse, de hecho, un tuit diciendo, Víctor Font, está muy bien que sea muy claro, ¿no?, con su proyecto. O sea, lo lleva trabajando durante mucho tiempo, me acuerdo que puso un tuit, y dije, pero ojo cuando llegue al Barça, porque si gana las elecciones, luego una vez dentro es diferente la cosa, porque si el grupo está perfecto, si se gana absolutamente todo, y tú tienes un proyecto trabajado durante muchos años, pero la cosa que hay funciona. Entonces, ¿me puedes decir que Xavi puede llegar a ser segundo entrenador de Koeman? No, a ver, de nuevo, no sea… O secretario técnico. Yo no he hablado de esta… o sea, de cómo las diferentes piezas encajarían, pero lo que se haría es buscar cómo, repito, las diferentes piezas de Koeman podieran encajar. El hecho de que Xavi sea pieza angular de nuestro proyecto deportivo no es una casualidad, y no es el hecho de ir a buscar el nombre de un mito. Sobre Messi, dos preguntas. Durante este tiempo, digamos, de pensamiento de Leo Messi sobre su futuro, seame sincero, ¿ha hablado con él o con su entorno? Sí, sí, hemos hablado con mucha gente, lógicamente, y con el entorno, con… Xavi tiene una relación personal de amistad muy importante con Messi. Han hablado a título más de amigo. El tema de la continuidad de Messi no es solo un tema deportivo, no es solo un tema importante para los próximos dos, tres, cuatro años. ¿Patrimonio? Pues, correcto. La asociación de Messi con el Barça y de Barça con Messi tiene que perdurar más allá del día que Messi deje de jugar. Pero, ¿usted hubiera dejado marchar gratis a Messi? Como no ha permitido Josep María Bartomeu después de todo lo que ha hecho Messi en el FC Barcelona, ¿le hubiera dejado marchar gratis? Este es otro titular fácil de hacer, aquí sacado de contexto, y yo creo que los culés de bien lo que tenemos que aspirar a hacer es a tratar bien a nuestra gente y, sobre todo, cumplir la palabra, ser gente de palabra. Con lo cual, si el presidente le había prometido a Messi que podría salir cuando él quisiera, pues, lógicamente, yo al menos me habría sentado con él y habría dicho, Leo, te hemos prometido que cuando tú quieras salir lo puedes hacer. Nos has dado todo. Son números. Es cada partido, es que es cada fin de semana. Messi es súper barcelonista. Lo que sí habría hecho es, me habría sentado con él y habría dicho, oye, como que aún tienes un año de contrato y ha pasado la fecha que contractualmente dice que tú quedas libre, intentemos llegar a una solución que sea buena para ti y que también sea buena para el club. Buena para el club, claro. Exacto. Y seguro que Leo habría dicho, perfecto, pues intentemos buscar el win-win, vamos a negociar. Es que mucha gente, es que, Víctor, mucha gente se quejaba del burofax y al final el burofax no era el principio, era el final. Y es lo que la gente no entiende porque Bartomeu ya lo había dicho, se tenía que ir, ¿no? Precisamente el nuevo presidente será quien tenga que iniciar, yo creo, con toda seguridad, la época post-Messi. ¿Cuál es tu plan, Víctor? Este es el problema, ¿verdad, Víctor? Porque yo me acuerdo que cuando empezamos a andar, en el 2013 y en el 2015, cuando hice esta rueda de prensa, yo hacía referencia a que, desde entonces, empezábamos a trabajar en un plan para la era post-Messi. Y la de gente que nos criticaba y nos decía, pero ¿cómo puedes hablar del post-Messi? Pero ¿cómo tal? Que Messi se va a... Le queréis echar. Le queréis echar. Y no, una cosa es planificar, hacer los deberes y tener un plan para cuando esto pase, sobre todo porque puede haber situaciones imprevistas, como nos hemos dado cuenta este año. Y la otra es mirar hacia otro lado y decir, no, esto nunca va a pasar. Me acuerdo aún de Toni Fresha en TV3, pocos días antes del tema del Burofax, diciendo que era imposible, que Messi no se quería ir, pues nos ha ido de un pelo. Tiene toda la pinta que no habrá candidato continuista de, digamos, la rama. Bueno, Jordi Roche, ¿puede ser? Vale. Bueno, pero igualmente, en cualquier caso, de la Junta de Josep María Bartolomeo parece que no va a salir nadie. El escenario que me imagino yo en las próximas elecciones es algo extraño, porque me imagino un Joan Laporta contra Víctor Font. Dos proyectos de raíz cruifista. De hecho, si no me equivoco, tú en 2010 estabas con Mark Ingla, estabas con Soriano también, ¿no? Y en el 2003 fui voluntario de la campaña de Joan Laporta. ¿Cree usted que corre el peligro de dividir el voto y que salga, por ejemplo, Jordi Roche favorecido? Hombre, sin lugar a dudas, en cualquier contienda electoral, cuantos más candidatos hay, más se divide el voto. Esto, por definición. No, pero me refiero... No, no, pero ya usted me ha entendido. Usted me ha entendido. Me refiero al cruifismo, porque yo es que a usted y a Laporta los veo muy parecidos. Usted, evidentemente, su proyecto lleva mucho tiempo trabajado, muchísimo desde, si no me equivoco, 2013. Pero sí que es cierto que, al final, el planteamiento es muy similar. Y no sé, al final, si un rostro puede marcar más y el trabajo de alguien que lleva desde 2013 currando un proyecto, pues puede hacer... Hostia, mira, quiero la novedad. No, quiero lo antiguo que me dio lo bueno. Dividir el voto entre el cruifismo. Que gane de nuevo el rosellismo. Sí. A ver, lógicamente, en cuanto a visión en el apartado deportivo, somos... Yo soy hijo del cruifismo. Hay muchas diferencias más allá de lo que es una idea o una visión de lo que es el proyecto deportivo. Hay diferencias en que hace referencia equipo, que en los proyectos del equipo, al menos, a mi entender, cuando los proyectos son complejos, el tener un muy buen equipo, el tener talento complementario es fundamental. Y luego tenemos ideas muy diferentes respecto a cómo gestionar el club, a la parte económica y demás, pues porque, al final, nosotros creemos que el modelo de club que el presidente Laporta, que el presidente Rosel, que el presidente Bartomeu, que el presidente Gaspar, que el presidente Núñez, utilizaron y se utiliza aún hoy en día para gestionar el club, hay que cambiarlo. Hay que poner el socio mucho más en el centro. Al socio no se nos pide opinión para nada, actualmente, solo cuando hay... Eso se informa de nada, de nada. No se informa de nada. ¿Es usted antimadridista? Para mí, sí. Para mí, Madrid es el rival a batir. Mira, estamos ahora aquí, jugando a la final de la Supercopa... ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van, Víctor? Perdemos de uno, pero estábamos ganando. O sea, que quiere decir, porque he visto el primer cuarto entero y el primer cuarto no ha ido muy bien, pero parece que estamos remontando. Yo creo que vamos a... Minuto y resultado es esto, ¿eh? Minuto y resultado, prácticamente. ¿Es usted independentista? Sí, yo personalmente soy de este conjunto importante de catalanes que creíamos que el encaje de Cataluña en España, en el Estado español, podría ser la mejor solución, pero que en los últimos años nos hemos desencantado. Una cosa es lo que piensa el presidente y otra cosa es cómo ejerce el presidente, que es muy diferente. ¿Cree que las conspiraciones de aquellos que dicen que los árbitros ayudan al Real Madrid de forma preditada son ciertas? Sí, aquí... No, lo digo por la entrevista aquella en el diario El Mundo, de Salvador Sostras, que salió un titular, yo quiero que lo aclare aquí. En el ABC, en el ABC. Ah, en el ABC, sí. Me va muy bien, Víctor, esta pregunta, porque puedo ir aclarando titulares que se sacaron también de contexto. Yo lo único que dije allí es que no hace falta que haya premeditación por parte de los árbitros para hacer o corrupción o tomar decisiones. Yo creo que todo el entorno que hay, entorno mediático, entorno social, donde está el centro de toma de decisiones, federación y todo esto, predispone siempre a que cuando haya algo enfavorecido sean los equipos grandes y dentro de los dos sea siempre el Madrid. No debemos luego nosotros escondernos detrás de esta realidad para justificar que perdiéramos la liga, porque seguramente fue más un demérito nuestro, pero esta realidad es una realidad que está allí. Mira, esta pregunta la voy a hacer, seguramente es más para un entrenador, pero la voy a hacer, pues mira, robándole la pregunta a Mr. Seitan, porque yo en muchos vídeos, no sé si conoce a Mr. Seitan. Sí, sí. Bueno, pues en muchos vídeos le he visto sacar estas declaraciones y a mí me gustaría saber qué opina un futuro presidente sobre, por ejemplo, las palabras del exjugador del Barça, Malcom, que llegó al Zenit, se lesionó y las primeras declaraciones que hizo fue es que aquí se entrena mejor, aquí se entrena más duro. Y claro, yo estaba acostumbrado a un entrenamiento que era más endeble. Resumiendo, era eso, ¿no? Entonces, ¿usted cómo afrontaría una situación así si alguien se marcha del Barça y hace esas declaraciones de cara al final al que se queda, que son sus jugadores y usted? Pues que, a ver, hacer algo con el que se ha ido no se puede hacer nada, que aquí cada uno es libre de opinar como crea conveniente. Aquí lo que hay que hacer es asegurar que hay, de nuevo, hay un proyecto y que en ese proyecto hay liderazgo. Y hay liderazgo institucional y hay liderazgo en el proyecto deportivo, que es lo que yo creo que ha faltado en el Barça todos estos últimos años. ¿Qué fichaje sería usted? Secretaría técnica. Yo sé que usted me va a decir, secretaría técnica seguramente decide Xavi, estoy, digamos, ambultad, de gente que conecte yo. Pero, de verdad, usted como socio, ya no le pregunto como presidente, como socio, ¿ficharía Mbappé? ¿A qué jugador ficharía usted? A ver, Mbappé me encantaría, como socio. Como socio, ¿eh? Y me encanta que ya me hagas tú la puntualización y la aclaración porque siempre que me hacen estas preguntas aprovecho para decir que si nosotros tuviéramos el honor de gobernar, estas decisiones las tomaría la estructura deportiva, ¿no? Pero como socio, es brutal. Aparte que el Barça, yo creo que en los últimos años ha tenido el problema de no jugar con extremos naturales, con extremos abiertos que abran el campo, que es un factor fundamental en el juego de posición y en el modelo de juego que queremos que se impulse. Y, por lo tanto, tener a un extremo nato de la categoría de Mbappé, pues sería brutal, imagínate. O sea que sí, usted lo ficharía. Me encantaría. Víctor Font, muchas gracias. Precandidato a la presidencia del Barça, que vaya bien. Un saludo. Y nada, majos, espero que os haya gustado este directo. Si es así, haz un fuerte like. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!